hola gente cómo están espero que estén bien se han venido a los nuevos vídeos para el canal en este vídeo les traigo una super partida que fue como subir hoy en Free Fire gente les traigo una partida que será muy graciosa espero que les guste que se rían mucho que es lo importante y que se diviertan y bueno gente recuerden que estoy subiendo contenido sobre cómo quitar el A sobre configuraciones sobre opciones ocultas sobre custo sobre cómo levantar mira así que para que se pase por el canal y a los que tiene un celular cama baja les subo cómo quitar el A lo que no tiene una configuración su botón su custo se pase por el canal y tendrán todos esos vídeos bueno gente recuerden que dejar su like y suscribirse para estar trayendo más contenido así espero que esta partida les guste este tipo de vídeos les guste y me dejan en los comentarios que les gusta para estar trayendo más contenido así y espero que se rían y que nada y que la pasen bien que eso es lo importante los dejo con el vídeo chao chao y y y y y y y y 346 minutos más tarde ¡Al fin te atrapé, esponja! ¿Acaso no lo viste venir? Una hora después ¿Quién es él? ¡Acaso no lo viste! Ahora sí vienen los chidos En ese momento Cell sintió el verdadero terror ¿Dónde está? ¡Acaso no lo viste! ¡Eres una completa vergüenza! ¡Eres grande, Drake! ¡Qué buen servicio! Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos Considero que este es uno de ellos Creo que el estafador resultó estafado ¿Eso es todo? Dime, ¿qué se siente ser un dios? ¡Acaso no lo viste! 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 Dime, ¿qué se siente ser un dios? ¡Acaso no lo viste! ¡Ah, cuando te viste! Ya te mando, mejor iré lentos ¡Mero iré lentos! ¡Mero iré lentos! ¡Oh, yeah! ¡Señor y peligroso! ¡Yeah! Así que... ¡Ah! Veremos qué sucede Estoy un poco nervioso But I'm staying with the gang beats, yeah, yeah Like, boom, and they gonna stay by my side Like, why don't you stay on your side? Like, boom, girl, you always with your size Need to get Did I mention I'm a trap star? I got the chopper in a pillion, that's a fe- Cielos, que macizo It's NASCAR, reaching for my dick, that's my clock, it's my clock She didn't tell me she was evil Get that money, then I'd throw it to my people I was-